¡Hola, Trotamundos! Empieza aquí un nuevo programa de La Aventura de Viajar, ya sabéis, el podcast de Yatis Seguros. Y como habrás leído en el título, hoy vamos a hablar de timos, de estafas, bueno, de esos engaños que todos hemos sufrido o, bueno, hemos estado a punto de sufrir en alguno de nuestros viajes, o es que a ti nunca te han timado. Yo de reconocer soy el primero en hacerlo que he sufrido unos cuantos timos y en este programa te contaré algunos de ellos, pero también van a participar más de 20 viajeros y viajeras contándonos sus experiencias. Nos contarán, bueno, cuáles son para echarnos unas risas, para empatizar un poco y también para que intentes evitarlos en tus futuros viajes. Porque la verdad es que pocas cosas nos fastidian más, al menos a mí, que sentirse timado y quedarte con esa sensación ahí pensando pero qué tonto soy, cómo no me he dado cuenta, ¿no? Al final la verdad es que se pasa esa sensación y se queda algo de admiración incluso por la habilidad del timador, que en el fondo es un artista del engaño. Bueno, seguro que muchos o algunos de los timos ya los conocerás, tal vez incluso algunos los hayas sufrido, pero he de admitir que escuchando los testimonios que nos han enviado me he quedado impresionado con la creatividad que desarrolla esa gente tóxica que quiere aprovecharse del turista incauto. Evidentemente hemos hecho una selección de los más llamativos porque timos hay centenares y lo curioso es que estos mismos timos se repiten en muchos lugares, así que aunque en algunos de los relatos se mencionen lugares, ciudades, países, otros muy parecidos se harán en la otra punta del mundo. Así que bueno, sin rodeos, ¿te vienes de viaje por el increíble mundo de los timos? Estás escuchando La Aventura de Viajar, el podcast de Yatiseguros. Iba una noche por Estambul y me di como un pequeño golpe con un señor que iba por la calle y se le cayó un cepillo, un cepillo de estos de abrillantar los zapatos. Y el hombre siguió andando, así que yo le cogí el cepillo y se alejó bastante, me costó alcanzarle, se lo devolví y el hombre parecía muy agradecido, era una persona así humilde, era un limpiador de zapatos, llevaba bastantes cosas y me insistió en que quería limpiarme los zapatos para agradecérmelo. Yo le dije que no, que de verdad que no hacía falta, que simplemente le había devuelto lo que era suyo. Bueno, me insistió tanto, tanto, tanto que le dije venga. Y claro, después de limpiarme los zapatos, me pidió la propina. Y dije yo, bueno. Y le di, pues no sé, unas monedillas, podría ser un euro o algo así. Y no, o sea, me exigió una tarifa exacta y me estaba pidiendo un montón. O sea, en plan 10 euros o algo así, yo a ver, ¿no? Y al final se puso como agresivo. O sea, a mí me hizo pasar un rato muy, muy malo. Me cogió el brazo, me estaba exigiendo que le pagara. O sea, me dio hasta un poquillo de cosa. Bueno, bueno, bueno. Ya veis que empezamos fuerte con la selección de timos. Pobre Cris de Buscando al Sol, que sufrió este en Estambul. Y es que la verdad es que están tan bien hechos que es que cuesta no caer en ellos, ¿no? Ni a Cris ni a tantos viajeros. Antes de empezar a desarrollar más el programa, sí que me gustaría decir que es para mí un timo, ¿no? Para mí es un engaño. Es una situación en la que se aprovechan de un viajero para sacarle más dinero de la cuenta normalmente. Pero no es un robo, ni un hurto, ni mucho menos un atraco, ¿no? Aunque en ocasiones, pues ya veréis que la diferencia entre unos y otros es realmente sutil. La verdad es que que no te timen dependerá muchas veces del sentido común, de la chispa, de la perspicacia que tengas para reconocer el timo. O si no lo has reconocido, pues de la habilidad negociadora o capacidad de lucha o de lo que estés dispuesto a ceder, ¿no? Porque hay situaciones en que los timos, bueno, llevan a situaciones desagradables. Y la verdad es que, bueno, aunque fastidia ser timado, tampoco hay que dramatizar porque que nos timen casi es que es normal, ¿no? Al final, cuando viajamos, no estamos en nuestro medio, no estamos en nuestra cultura, no sabemos cómo movernos, cómo funciona bien ese país en el que estamos o la gente que nos rodea. Entonces, bueno, no es complicado que nos timen. Es deseable evitarlo. Y para ello, lo mejor, sin duda, es estar bien informado, ¿no? Buscar en blogs, leer en guías de viaje, preguntarle a la gente autóctona, honesta, cuando llegas a un país. A ver, intentar estar espabilado para que no nos timen, ¿no? También, pues claro, ayudar a estar siempre atentos cuando toque pagar, especialmente, ¿no? Y aunque suene un poco mal, no está de más ir un poco a la defensiva, ¿no? Como con cierta desconfianza a la hora de gastar nuestro dinero o contratar servicios. Y, bueno, mucho más si nos ofrecen un trato especialmente bueno, ¿no? Ojo, ojo con esas ocasiones. Pero para mí lo más importante de este programa, aparte de que aprendas de los timos y los podamos reconocer cuando sucedan, es que no desarrolles un miedo a todo lo que te puede pasar, ni mucho menos a la gente, ¿no? La realidad es que la mayoría de la gente que se acercará a ti lo hará con amabilidad, con curiosidad, con pretensión de charlar, de conocerte. Así que, por favor, no dejes que el constante temor al timo estropee una de las mejores experiencias de viajar, que es el contacto con los habitantes de otros lugares, ¿vale? Dicho esto, y para entrar en materia y hablar de timos, he decidido diferenciarlos por cuándo pasan. Como el primero que hemos escuchado, el del zapatero de Estambul, la mayoría suceden en la calle. Y esta será nuestra primera categoría. Pero seguido están los que suceden en actividades, en compras, en transportes, pero también los hay en hoteles, en restaurantes, visados, cambio de dinero y páginas web. Cosas de las que iremos hablando poco a poco. Pero empecemos por el principio. Vamos por los timos que suceden en la calle. Pues sí, en la calle, rodeados de gente, a plena luz del día, nos creemos muchas veces a salvo. O tal vez estamos más pendientes de los carteristas. Pero los timadores también están listos para actuar ahí. En general, casi todos los timos en la calle suceden cuando alguien amable se acerca a ayudarnos si nos ven dubitativos, a darnos un poco de información útil para ganarse nuestra confianza o, yo qué sé, a charlar con nosotros con la excusa de practicar el idioma. Aunque no en todos, muchos de esos casos, esa persona va a querer algo de ti. Te querrán acabar invitando a tomar un té en agradecimiento, que muchas veces es en una tienda, o te querrán llevar a visitar una cooperativa o un museo de artesanía secreto, o recomendarte también que visites un mercado que solo sucede ese día y que tienes que ir sí o así y él te acompañará, ¿no? Claro, para persuadirte de que compres, de que degastes, de que, bueno, de que al final de que te timen. ¿No? Un poco, abusar un poco de esa supuesta amabilidad. Así que, bueno, sé paciente, intenta no perder la postura, pero di que no y tú sigue adelante. Pero claro, es que el problema es que desconfiar de buenas a primeras no mola, no nos está bien. Y esto, fijaos, es una cosa que no hicieron en Bangkok, a lights y joking, y fijaos en lo que les acabó pasando. Esto fue en Bangkok, en Tailandia, hace, bueno, en 2021, que yo iba con mi pareja hacia los templos de Bangkok y, tailandés, pues se nos acercó a ser muy amable hablando en inglés. Y justo nos contó que justo ese día abrían los canales de Bangkok para la gente de allí y que los niños se vayan a ver en los canales y que era una experiencia muy bonita y que nos sacó un mapa, nos dijo dónde era y que teníamos que ir a verlo. Entonces, casualmente, justo en ese momento, pasaba un tuk-tuk por allí que paró y nos empezó a decir que montásemos con su amigo, que subiésemos al tuk-tuk, que él nos llevaba a la zona y él se encargaba de conseguirnos un barco para que nos llevase a ver los canales y todo muy bonito. Y rechazamos amablemente su oferta y se fue y no pasó nada. Y luego sí que, buscando por internet, sí que vemos que es bastante común esto de que te venden algo que hay especial en Bangkok y viene un tío con un tuk-tuk, te recoge, te llevan y es un poco para sacarte dinero. Bueno, otro timo que pasa en Bangkok, en Tailandia, en Indonesia, en sudeste asiático, bueno, casi casi en cualquier lado donde haya un templo, es eso, en los templos, en lugares muy turísticos, donde vamos los turistas y buscamos pues la entrada o la taquilla o demás. Bueno, en esos lugares siempre aparece alguien que te dice que no, que es obligatorio un guía para hacer el recorrido. Dices, no, no, pero si los locales están entrando y tú no, pero eres extranjero y tal. Y si insistes, no, es que hay una ceremonia privada y es obligatorio el guía. Bueno, esto es súper habitual o que te intenten cobrar una entrada alguien que no está en una taquilla, ¿no? Le ves así un poco con uniforme y tal, así que mucho ojo, ¿no? Y también, bueno, pasa en lugares que no son templos, ¿no? Para visitar no sé qué cascada o subir a no sé cuál volcán, que si es obligatorio contratar un guía o que vayas acompañado. En fin, infórmate y si tienes claro de que no tienes que contratar un guía, ponte firme porque fijaos lo que les pasó a Alba y a Pablo de todo bien mamá. Y el otro timo muy clásico lo hemos visto en Bangkok, en el Grand Palace, y es que cuando tú vas hacia el Grand Palace, pues mucha gente te va parando y te dice que está cerrado, que hoy es una fiesta budista o cuando preguntan la fiesta obviamente no te saben decir cuál es y es simplemente pues para meterte en un tuk-tuk que te dé ahí la vuelta por alguna atracción y, bueno, sacarte ahí un poquito de dinero. Pero claro, el rollo ahí es que aparte del dinero que pagas, que no es mucho, es que pierdes el tiempo. Y bueno, para acabar esta sección me gustaría poneros el timo que le pasó a Carlos, de Carlos on the Go, que más que un timo está cerca de, bueno, es un intento de robo, pero por lo ingenioso y también por lo habitual que es, me apetece reproducirlo. Hace unos años llegué a Buenos Aires, estaba caminando a una de las avenidas principales, estaba buscando mi hostal y, bueno, estaba un poco distraído y recuerdo cruzar un paso de cebra y de repente ¡chof! Lo que parecía pues una cagada de pájaro o de palomaya. Y así fue. Bueno, crucé el paso de cebra, ya había una señora haciéndome gestos y, bueno, la señora se ofreció, tenía un paquete de clins que sacó del bolso y, bueno, me dijo acércate aquí, a esta calle de aquí, que hay una papelera y te ayudó a limpiarte un poco porque lo tienes por todos lados. Y así fue. Y, bueno, ella estaba agachada, limpiando y a los 10 segundos, 15 segundos, aparece un señor con una botella de agua en la mano y, bueno, el señor también, pues sí, ningún problema con el agua y se ofreció también, pues bueno, a limpiar y tal. Yo no me había dado cuenta ni hasta ese momento y, bueno, entonces me di cuenta de que me estaban cacheando. Simplemente estaba mirando a ver si tenía algo en los bolsillos. Y esta fue mi historia, el timo de Buenos Aires. La segunda categoría por volumen de timo suelen ser las actividades y visitas que hacemos. La verdad es que puede haber miles. Yo recuerdo, para empezar en Vietnam, que era incluso encontrar y contratar el servicio de la agencia que te habían recomendado porque había mogollón de agencias piratas que todas se llamaban igual que la buena, se habían copiado los nombres y era difícil encontrar la agencia oficial. Por no decir en cuántos sitios no hemos estado que todos te ponen agencia de turismo oficial y luego entras y es una agencia de viajes que lo que quieren es venderte sus paquetes, ¿no? Muchas veces a un precio más caro que el habitual. Pero bueno, lo que está claro es que si algo parece demasiado bueno para ser verdad es que probablemente te la estén intentando pegar, ¿no? Me estoy pensando en esos tours súper baratos que en el fondo, pues claro, se llevan sus beneficios de las comisiones de las tiendas a las que te llevan o a veces que es que no te dan todo lo que habías contratado o no de la calidad que te dijeron o incluso se atreven a dejarte en mitad de la actividad. Eso es lo que le pasó a Laura Lazzarino, más conocida como Los Viajes de Nena, y nos lo cuenta en el siguiente audio. Vos vas a contratar una excursión y te dicen, bueno, la excursión a tal lado vale, no sé, 20 dólares. Bueno, listo. Entonces te llevan en lancha o en colectivo o en camioneta o donde sea, te llevan hasta el lugar de la excursión, haces la excursión y cuando llega el momento de volver, te dicen, bueno, ahora son 20 dólares de la vuelta. Y vos decís, no, pero yo ya pagué la excursión. No, pero vos pagaste la ida. Entonces, claro, no, bueno, si no te vas, nos vamos y te dejamos acá. Y en la desesperación, más si estás en una excursión marítima o en un río, no te quieres quedar en el medio de la isla, terminas pagando. Entonces, ante esa situación, he aprendido a preguntar hasta las cosas más obvias y preguntarlas y repreguntar las cosas de que quede en claro. Bueno, otra súper habitual con el tema de las actividades es que te hagan el lío haciéndote pagar dos veces por lo mismo. Especialmente si no has firmado nada. Así que es recomendable firmar todos los papelitos que se pueda. Bueno, nos lo cuenta Esther, de Ruta Mundos. Bueno, pues en Senegal contratamos con el hotel una excursión de ir a un parque con guía, jeep y pues las entradas al parque. Y cuando llegamos al parque nos dice el guía que no, que las entradas no estaban incluidas, que teníamos que pagarlas. Y nosotros, bueno, un tiraje aflojo, bueno, al final las pagamos, entramos. Y es que en teoría el jeep nos iba a dejar como al otro lado del parque y no teníamos que volver al hotel. Bueno, pues montamos en cólera y entonces decidimos regresar al hotel. O sea, cambiamos toda la planificación del viaje, regresamos al hotel y para pedir el dinero. Bueno, luego resulta que el dueño del hotel era un alcohólico que se estaba fundiendo nuestro dinero. Terminamos ir renunciándole en comisaría, pero de muy buen rollo, nos devolvieron el dinero y luego encima no teníamos modo de dormir esa noche y casi, bueno, le pedimos de dormir en el mismo sitio y evidentemente nos dejaron que no. Y algo súper habitual que es que te venga todo por liebre. O sea, que lo que pagas no tenga nada que ver con lo prometido. Por más que lo intentes o por más que seas un viajero experimentado, ya veréis, le paso a Germán Aguilar y nos lo cuenta en el siguiente audio. En Bahía de Jalón, Vietnam, yo intenté evitar agencias de Hanoi y decidirme directamente a Puerto, a Puerto de la Bahía, para directamente ahí contactar con los capitanes y tal. Y entonces allí hay como una oficina de atención turística donde supuestamente se contratan estas excursiones y tal y allí me salió un tipo que me vendió un viaje de una supuesta calidad, de súper confort, etc. Y en fin, embarcamos, el primer día bien, un barco correcto, el menú correcto, el segundo día me cambian de barco, me bajan de aquí, me dicen, no, tienes que subir en este, un paquebote que se cae a trozos. A la vuelta, me encontré al mismo tío vendiéndole la moto a otros incautos turistas y les reventé el business, dije, este tío es un estafador y tal y cual. Total que el tío empezó a amenazarme, llamó a no sé quién que venía para allí con intenciones de, bueno, en fin, de partirme las piernas, tal, que tuve que salir de allí cargando leches y pillar una moto, de esta es una mototaxi que me sacara de allí al primero que para, que pasó y salimos de ahí cargando leches. Escuchando este audio, la verdad es que te da coraje, ¿no? Sentirse timado es una sensación súper chunga, ¿no? Pero claro, es que a veces te desata un instinto ahí de venganza o de justicia que nos puede meter en líos, así que cuidado, intenta no salir perdiendo, pero tampoco meterte en un problema mayor porque te han timado, ¿no? Así que, bueno, como moraleja o como consejo final, cuando contrates actividades, intenta no pagar toda la actividad, si no solo una parte, y así se acaba mal, pues tendrás el poder de negociar el resto del pago, ¿no? Que es, bueno, algo especialmente importante si donde contratas no tiene una oficina física o un lugar donde reclamar. Bueno, todo esto lo digo especialmente porque mirad lo que le pasó a Adrián García en Seychelles. Pues nuestro timo o intento de, fue cuando hicimos nuestro viaje de Seychelles antes de ser papá y mamá del primer hijo, y contratamos una excursión que iba a hacerle, a ver las tortugas gigantes y hacer snorkel en un peñón que había cerca, y la contratamos con un hombre que había cerca del muelle, entonces cuando lo pagábamos nos dijo que no tenía cambio en ese momento y que no lo daría después o tal, que nos debía como unos 80 o 100 euros. Volvimos de la fusión, no encontramos al señor, nadie sabía decirnos dónde estaba, entonces durante los siguientes días estuvimos buscándole por toda la isla, le conseguimos ver a una vez, pero siempre se escurría, nos decían en ese momento no tenía, que no había ido a cambiar, así que bueno, ya dábamos por perder el dinero, pero en un restaurante me dijeron dónde vivir, me presenté en su casa, y al final conseguí que me devolviese el dinero, pero casi como si tuviera que suplicárselo, y nos devolvió el cambio un poco mal, nos quedó como una parte, pero bueno, ya no vamos a pelear más. Bueno, hasta ahora os he ido presentando actividades que se contratan, pero es que hay muchas actividades, bueno, que tienes que comprar un ticket, ¿no? Museos, templos, conciertos, lugares turísticos, y hay veces que la taquilla no es la oficial o no lo parece, ¿no? Pues muchísimo cuidado porque las falsificaciones están a la orden del día, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, en India, ¿no? En algunos enclaves turísticos te encontrabas ahí un chico en un uniforme antes de llegar a la entrada y te decía, no, no, sin la entrada y sin el ticket no puedes entrar, ¿no? Cuando la verdad es que la entrada a esos lugares como la mezquita de Nueva Delhi o el Monkey Temple en Jaipur, pues era gratuita, ¿no? Pero claro, te viene una persona así un poco bien vestida y te dice que bueno, que igual la entrada es gratuita para los indios, pero que los turistas tienen que pagar, que eso es verdad que pasa en muchos sitios, pues bueno, al final acabas a veces pringando, ¿no? Entonces, bueno, información, información e información. Eso es la esencia para que no nos timen. Y luego a veces también pasa que por no querer pegar una entrada acabamos siendo timados. Por ejemplo, una de las que me han enviado es la que sucede en Bali, nos la cuenta Will Luna del podcast Viajando sin planes. Si habéis viajado a Bali o si lo tenéis planeado, seguro habréis oído hablar de las terrazas de arroz de Tegalagán. Un lugar icónico, precioso, en el que caminas entre campos de arroz que están dispuestos a modo de balcones que a menudo hacen los deleites de los instagramers. Y una de las estafas más comunes en ese lugar es que de camino a las oficinas para conseguir el ticket de entrada, algún chico balinés te pare y te ofrezca entrar a las terrazas gratuitamente por un lugar que él conoce. Todo esto te lo cuentan mientras fingen que es un acto de honestidad, que el karma les devolverá. Claro, entre el olor a incienso y su cara de persona buena, acabas comprándole la moto y siguiéndolo. Lo que pasa es que la entrada gratuita sí que es gratuita, pero paras en un lugar de test en el que, aparte de invitarte a degustarlos, luego te invitan también a comprar alguno de ellos. La visita probablemente te salga más cara y encima compras algo que puede ser que no te interesara comprar. Bueno, la tercera sección ni más ni menos que es en las compras, los timos que suceden cuando compramos. Y es que ahí para empezar muchas veces nos toca regatear. Al menos en España no estamos acostumbrados a hacerlo. Y muchos de los países a los que vamos, que suelen ser más baratos que el nuestro, pues bueno, es frecuente que haya el regateo y es frecuente que acabamos pagando mucho más de lo que cobrarían a sus paisanos, ¿no? Y la verdad es que cuando te enteras de que esto ha pasado, te fastidia, ¿no? Pero, no sé, relativizando, pensándolo bien, no sé hasta qué punto es incorrecto, ¿no? Porque en el fondo el vendedor lo que ha hecho es adecuar su precio a nuestra capacidad adquisitiva. Y si hemos acordado una cantidad es porque no nos parecía mal, ¿no? Aunque luego, claro, fuera muy por encima de la que pagan los locales. Pero bueno, lo que está claro de verdad es que un timo a la hora de comprar es, yo que sé, cuando te dicen que es una antigüedad y no lo es. O, por ejemplo, cuando compramos un producto y nos dan el cambiazo, como le pasó a Íñigo Mendía del podcast Viajando Simple. Cuando tenía 17 años hice un viaje con otros tres amigos por toda Europa. Hicimos Interrail viajando por 17 ciudades en un mes. Fue un viajazo. Pero el día de mi cumpleaños en Nápoles, pues, se nos acercó alguien y nos dijo, oye, ¿os interesa comprar una cámara? Y nos enseñó una videocámara Sony, si no recuerdo mal, con una pinta increíble. ¿Y qué es lo que pasó? Que, bueno, después de negociar el precio y decir, comprarla por unos 150 euros, nos enseñó la factura, costaba más de 1.000 euros, pues, metió la cámara en una funda. Y, nada, bueno, le pagamos, nos dio la funda y tal. Y se fue. Y cuando abrimos la funda, pues, adivinad, estaba con un saco de tierra. En fin, que estas cosas te pueden pasar a la mínima que te descuidas. Así que, bueno, revisa lo que te entregan, especialmente si te has gastado un buen dinero. No sé, ropa, alfombras, cosas de valor. Mucho ojo. Y hablando de cosas de valor, otro timo clásico es el que tiene que ver con las joyas y piedras preciosas. Pero, bueno, como decía, se puede dar con otros artículos caros y valiosos. Mi consejo general es que, si no sabes de los artículos que te están proponiendo, desconfíes. Especialmente si parecen negocios muy ventajosos. O sea, que no compres productos supuestamente muy valiosos que no conoces bien. Ya sea antigüedades, alfombras, yo qué sé, cualquier cosa. Pero en el caso particular de Enrique Baquerizo, estoy pensando en las joyas. Fijaos la movida en la que se metió en India. Uno de los timos más curiosos que he sufrido en mis viajes fue en la India, en la ciudad de Agra. Nos ofrecieron en la ciudad de Agra la posibilidad de llevar o de servir de intermediarios para llevar joyas a España. Y nos contaron que el gobierno hindú, por vender joyas fuera y por exportar joyas fuera, cobraba unos impuestos del 200%. Y que en cambio, si nos hacían como una venta ficticia a nosotros enviándolos a un apartado de correos, después esa persona en Europa los recogería y a cambio nos ofrecieron una comisión de unos 800.000 euros. Nosotros, pues directamente, después de viajar dos o tres meses en la India, todo te parece posible, y aceptamos. Nos llevaron a una joyería, nos enseñaron las piedras preciosas que eran como bastante aguamarina, etc. Y nos pidieron colaborar con los gastos de envío. Con lo cual, a un amigo y a mí nos estafaron 150 euros que cada uno. Cogimos las piedras preciosas, fuimos a una oficina de MRV y enviamos las joyas a un apartado de correos en Malasaña, donde el dueño iba a venir a recogerlo, se suponía que una semana más tarde, el dueño hindú. Y, obviamente, las piedras nunca llegaron y perdimos cada uno nuestros 150 euros. Pusimos de nuestra parte, durante todo el proceso, pensamos que podríamos llegar a ser timados, pero hicimos un poco de balance riesgos contra beneficios y nos arriesgamos. Otras veces, los timos son más de poca monta, más costumbristas, más habituales. Vaya que te timan con el cambio. Pero nos lo cuenta Álvaro Teixeira, el Rodamundu, con gracia, y ya veis que la situación no fue especialmente graciosa. Hola, Pablo, ¿qué tal? Mira, te mando este mensaje desde India, que es una universidad para ponerte las pilas y estar bien atento y asertivo. Una que recuerdo que me dio mucha, mucha rabia fue pagando con un billete de mil rupias y el tipo empezaba a decirme no sé qué, ¿no? Yo puse el billete encima del mostrador y él en un momento dado yo me di cuenta cómo se metía el billete debajo del mostrador, cómo lo hacía desaparecer, por así decirlo, y preguntándome cuatro chorradas y luego me dio el cambio, me dio el cambio como si le hubiese dado 100 rupias. Y la verdad es que ahí me puse a discutir pero no conseguí nada, o sea que realmente es que no sabría cómo hacerlo si llamar a la policía o qué, pero es muy difícil discutir con ellos, así que un consejo es cada vez que des el billete si es un billete gordo decir oye, mil rupias, mil rupias, ok, que quede muy claro que estás entrenando mil rupias y por lo menos así te aseguras que el cambio esté correcto. La verdad es que este es un clásico, bueno, es de los más evidentes que pueden pasar, ¿no? A mí me ha pasado en varios sitios, por ejemplo, en Filipinas, recuerdo, ¿no? Y pasa en países en los que los billetes tienen colores muy parecidos, ¿no? Aunque el valor es muy distinto. Claro, al principio recién llegado que no te enteras muy bien, en fin, ahí te haces el lío, ¿no? Y otras veces, bueno, te hacen el lío con el importe a pagar. Ya no estamos hablando del cambio, sino del importe que te convencen que tienes que pagar y sobre todo el chantaje que te hacen para asegurarse de que lo pagas. Nos lo cuenta nuevamente Laura Lazarino de los viajes de nena en esta ocasión en el continente americano. Esta no me pasó a mí porque yo no consumo esos productos, pero la vi en mi web en directo y me di cuenta que es una muy típica de las playas caribeñas, en especial de Colombia y creo que también de Venezuela y es terrible y es la típica que estás en la playa y viene el señor que te está vendiendo ostras, te hace todo ahí un chamullo, como decimos nosotros, todo el versito muy lindo, muy simpático para que pruebes ostras. Entonces vos le decís que no, no, bueno, pero probá, probá, probá una, no sé qué. La cuestión es que te dice, no sé, el precio, como se dijera, mil pesos colombianos cada ostras. Entonces, bueno, vos probás una que supuestamente es gratis, después seguís conversando, te comes dos o tres, cuatro, cinco, que contaste cinco, voy a pagar cinco mil y cuando llega el momento de pagar, vos sacás cinco mil pesos y el tipo te dice, no, no, pero si usted se comió 20 y el tipo, mientras te estuvo dando a vos las ostras, estuvo tirando las conchas, sería a la arena vacías, ¿entendés? Si vos te daba vos una y pum, te tiraba otra a la arena. Entonces, claro, te dice, no, de eso comió todas estas y cuando mirás alrededor de tu silla hay un montón de ostras comidas, entonces, empezás a pelear y ¿qué pasa? Este tipo empieza a los gritos, empieza a venir más gente local, entonces, muchas personas ante el momento incómodo o el miedo, porque de algo que vamos a llamar a la policía, porque el turista no quiere estafar, porque la, la, terminan pagando cuando en realidad no comieron 20, sino cinco. Y ya para acabar, yo, este me duele especialmente, pero lo he visto en varios países y es una situación en la que una madre con un bebé normalmente se te acerca cuando estás entrando, saliendo de un supermercado, una tiendecita y no te pide dinero, sino que le compres un bote de leche en polvo o algún artículo algo caro para su bebé, porque sabe que mucha gente reace a dar limosna, pero no a dar comida, ¿no? ¿Quién le negará comida a un bebé hambriento? Bueno, pues muchas veces lo que sucede es que tras comprárselo y entregárselo a la madre, el tendero le recompra el producto a ella y le da una parte del dinero y otra se queda él como su comisión. Vaya, que es una jugada redonda para ellos y te acaban sacando mucho más de lo que le hubieras dado si se hubiera tratado de una pequeña ayuda dineraria. En esta cuarta sección vamos a hablar de los timos que suceden en los transportes y la verdad es que la mayoría de los testimonios que he recibido entrarían en esta categoría, especialmente en la de los taxis y es que cuando nos desplazamos, cuando nos subimos a transportes o todo lo que tiene que ver con los traslados suele ser cuando más nos timan a los viajeros, a mí incluido he de admitir desde luego. Pero bueno, empecemos por los artistas del timo, los taxistas y lo cierto es que en muchos países ya tienen taxímetro pero otra cosa es que los guiris consigamos que lo utilicen. Muchas veces es que no te los quieren poner, me pasaba hace muy poquito ahora en Marruecos, te dicen que el taxímetro se ha roto o que allí no lo usan aunque lo tengan o bueno, directamente no quiere usarlo. Yo en esas situaciones lo que hago es o bajarme o directamente o negociar. Claro, negocio cuando sé el precio de antemano, lo he preguntado en el hotel o en los blogs o lo he calculado con alguna aplicación tipo Uber, Grab o Karim, ¿no? Como son distancias y tarifas por kilómetros pues son más o menos fáciles de extrapolar. Eso sí, si empiezas a negociar especialmente en los aeropuertos que te elita, que quede muy claro la moneda en la que estás negociando y esto no te lo digo como algo trivial, te lo digo o bueno, te lo va a decir en persona Nacho Buxan que tuvo un incidente un poco desagradable. Bueno, esto fue llegando al aeropuerto de Lima en Perú desde el aeropuerto me habían dicho que podía tomar un taxi que costaba sobre unos 10 euros unos 35 o 40 soles en aquel momento por no complicarme una vez salí pues te asaltan un poco los taxistas y uno me dijo que me llevaba por 40 y cuando estábamos llegando a unos 3 o 4 kilómetros en la autopista que hay al lado del vale pues se paró y me dijo te voy a hacer un recibo y me da el recibo y resulta que era querían cobrarme 40 dólares después de bueno discutir y tal pues accedí a que no me podía quedar tirado en la autopista accedí a que me llevara hasta donde estaba prácticamente cerca de donde estaba alojado y como no tenía dinero pues a sacar a un cajero entonces cuando me bajé del taxi en el cajero que ya estábamos en un sitio donde pasaba gente y tal y ya podía ir andando moverme pues empecé a llamar a la gente a pedir ayuda a pedir precios y echándole un poco de jeta y al final bueno el tío se casó y accedió bueno a cobrarme unos 18 dólares o algo así más o menos también con los números y los idiomas a veces se puede liar parda como se diría yo recuerdo una vez en Bali con Isiar que nos montamos en un taxi y nos dijo claramente 15 pero a la hora en inglés 15 pero a la hora de pagar el tío se quiso hacer el longis y nos dijo no no que os he dicho 50 50 entonces bueno cuando te ven que sabes que no te están timando cuando ven tu firmeza en la negociación digamos del intento de no timo pues bueno nos cobró 15 que era lo que tenía que cobrar pero nos pasó varias veces esto que intentan jugar con el 15 y 50 o 14 40 en fin al tento con esto y luego otras veces ahora no vamos a escuchar la anécdota que nos ha enviado Andrés Sile es curioso porque los locales nos dan unos trucos y unos consejos que no aplican para ellos y que encima van en nuestra contra la primera vez que me timaron en un viaje fue en la India fui a trabajar durante dos meses nos movíamos allí en Tuk Tuk para ir a la oficina todas las mañanas y claro cuando llegamos nos dijeron que negociáramos con los del Tuk Tuk le decíamos la dirección y nos decían un precio cerrado para llegar hasta allí y nosotros le negociamos para bajarle pues 3-4 euros en la mitad o lo que fuera y eran precios muy baratos pero luego a las dos semanas o algo así de estar pagando Tuk Tuk todas las mañanas nos dimos cuenta que si le pedías que te pusieran el taxímetro como hacía la gente de allí que no negociaban ningún precio sino que le ponían el taxímetro y ya pues igual era 20 veces más barato de lo que nos estaban cobrando claro y esta es otra situación que pasa a veces los taxistas a veces te pongo el taxímetro eso sí te voy a llevar a ver mi ciudad que conozcas todo el extra radio esto nos lo cuenta Marichus fijaos lo que le pasó yendo en taxi por Varsovia pues quería ir a un restaurante iba con otra chica en el taxi la distancia era corta realmente y porque lo vi en el mapa antes de salir del hotel y bueno nos dieron una vueltaza y nos querían cobrar mucho más como consecuencia pues aprovechando que estaban los pestillos alzados salimos e hicimos un simpa así tal cual también hay otras veces que ves que efectivamente te ponen el taxímetro tranquilamente pero ese día va muchísimo más rápido que otras veces o que le han puesto la tarifa nocturna de día o que está trucado en fin mucho cuidado con eso y también con los cargos indebidos que a veces te dicen no no tienes que pagar suplemento a aeropuerto o suplemento maleta o suplemento noche bueno infórmate bien de cómo funcionan los taxis si es que los vas a estar utilizando luego otro clasicazo de los taxistas no es en relación a lo que te cobra no va del tema de la pasta sino al destino al que te quiere llevar o al que decide de llevarte o al que te convence de llevarte nos lo cuenta Enric de India Auténtica India es uno de los destinos que seguramente acumula más historias de Timor y tiene un poco que ver con los preconceptos los prejuicios que llevan muchos viajeros cuando llegan a la India ejemplo claro aterrizas en el aeropuerto coges tu taxi para que te lleve al hotel que ya ha reservado y el taxi es un taxi prepagado por lo tanto nada debería salir mal pero cuando te subes al taxi te dicen taxista que ha habido una revuelta y a una gente ha quemado una parte del barrio y ese hotel está cerrado y el generosamente te va a llevar a otro hotel o a otro barrio el sentido común dice que es un poco inverosímil y que deberías ir y comprobarlo por ti mismo pero la mayoría de viajeros cansados del avión y un poco pensando que la India es ese lugar donde cualquier cosa puede suceder pues le dan crédito y acaban yendo al hotel donde probablemente el taxista tiene comisión y ya para cerrar nuestra sección de taxis bueno decir que no todos estos timos suceden en países subdesarrollados o menos desarrollados económicamente no 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 también pueden pasar en Estados Unidos y si no me creéis escuchad lo que le sucedió a Adriana Herrera vais a flipar yo pagué la novatada terminando un viaje por Nueva York a eso de las 5 de la mañana tomé un taxi hasta el aeropuerto y el trayecto fueron unos 45 50 dólares pagué con un billete de 100 dólares cuando llegamos me bajé él me dio el vuelto y cuando ya estoy entrando para hacer el check-in el taxista vino como endemoniado pegando agarridos por todo el aeropuerto todo el mundo volteó y lo que gritaba pero a unos decibeles muy altos era que yo le había dado un billete falso que tenía que pagarle que yo lo estaba robando pero lo repetía cantidad de veces cada vez más alto y nada solamente creo que era por el por creo que la intención de quitarle salía muy bien porque mi instinto fue sacar un poco más de sencillo y le pagué me tiró el billete en la tarde y se fue corriendo así que me quedé yo pagando una carrera doble con un billete falso bueno 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 tremendo ¿no? bueno lo que no pase en los aeropuertos o en las estaciones y los taxistas que allí habitan en fin no me gusta generalizar la mayoría son honestos pero yo es que he tenido muchas muchas movidas en los taxis y cuando me he tenido que mover en este medio de transporte así que siempre intento si estoy en una zona turística alejarme si estoy en una estación alejarme unas calles y salir un poco de esa mafia de taxistas que normalmente habitan en esas zonas también los trenes la verdad los trenes y las estaciones bueno todo lo que les rodea ¿no? taquillas billetes y sobre todo en países donde se usa mucho el tren como en India suceden una multitud de timos o posibles timos de la que os voy a poner dos o tres nada más ¿no? pero en este sentido oye regla número uno compra siempre en taquilla nada de hacer caso a supuestos vendedores de billetes gente que se acerca a ayudarnos en las estaciones en fin mirar lo que le pasó a Carolina Argente Sparkling Hunter en Instagram para que nos sirva de aviso por si estamos en la misma situación yo cuando fui a la India ya me habían advertido que hay bastantes timos y que lo que más recomiendan es que te quedes a dormir al menos una noche en Delhi yo dije no yo no quiero pasar una noche en Delhi me quiero ir directamente a Agra entonces yo llegué cogí un tuk tuk para la estación de trenes y allí bueno ahí te espera todo Dios bueno el tuk tuk ya me quería llevar a una agencia de viajes estoy en la estación me viene uno diciendo ay no es que aquí ahora ya no puedes comprar los billetes de tren pero no yo te llevo a un sitio donde los puedes comprar la cuestión es que eso en India te man mucho en este aspecto diciéndote que tú como turista no puedes comprar un billete de tren dentro de la propia estación pero que sí que puedes entonces nada simplemente tienes que ir a la ventanilla y comprarlo la mayoría de timadores lo que harán es intentarte llevar a una agencia de viajes o a otro sitio apartado de la estación para comprarlo pero bueno los timadores que sepas que están siempre al acecho aunque tú tengas tu billete comprado fijaos lo que nos cuentan Alba y Pablo de todo bien mamá el primer timo lo hemos visto en Delhi en la estación de tren un timo muy común sobre todo a turistas perdidos que llegan desde el aeropuerto a la estación de trenes para irse de Delhi una cosa que hay que hacer desde luego hay que huir de Delhi cuanto antes y es que te dicen que tu tren está cancelado el momento que te lo crees pues claro te dicen que tienen una agencia que te pueden ayudar y te meten en un taxi que te cobra una verdadera pasta a nosotros nosotros no hemos caído pero una amiga nuestra sí que la palmó y creo que fueron pues casi 300 pavos y cuando el tren pues no sé te puede costar muchísimo muchísimo menos así que la forma de evitarlo sería pues simplemente no te fíes y hay también apps que te dicen el estatus de tu tren así que puedes ver si realmente se ha cancelado o simplemente puedes bajar a la estación y mirar los carteles y por último también hay timos que se dan muy lejos de las estaciones así que es que no puede uno bajar la guardia según en qué países bueno India es un país bastante especial para esto Enric Donate lo conoce bien de India Auténtica y nos cuenta otro que les pasó a unas amigas suyas un caso ya un poco como más retorcido de Timo unas amigas que llevan dos o tres semanas en India y han estado en mi casa en Delhi vuelven a pasar por la ciudad para irse hacia Jodhpur y tienen unas horas libres se van a un parque a Lodi Garden y allí conocen a un chico amabindísimo que les cuenta que es arqueólogo empieza a hablar de historia de la India pues ellas muy fascinadas porque están ahí compartiendo con esta persona tal y cual que les comenta que dónde van a continuar su viaje y vamos a Jodhpur y dice me podéis mostrar el ticket porque uy el Jodhpur es un destino que en tren es un poco no hay tantos trenes y mira el billete y les dice uy pero si este billete no está confirmado tendríais que haber ido a una agencia de viajes a confirmarlo ellas que ya habían entablado una relación con esta persona se van con él a una agencia de viajes donde trabaja un familiar suyo que lo mira y dice pues no es que ya no hay asientos en este tren y lo sentimos mucho pero si queréis ir a Jodhpur podéis ir en coche con conductor en ese momento me llamaron me dicen oye que nos está pasando esto y le digo por favor leed lo que pone en el ticket del tren y pone travel camp reservation viaje con reserva el número de asiento y en ese momento se oyó por detrás fuck y se dieron cuenta los estimadores que alguien les había dicho que se fueran corriendo a la estación porque si no iban a perder el tren y bueno qué decir de las estaciones de autobuses en fin que también son lugares complicados porque muchas veces operan decenas de compañías diferentes de autobuses haciendo muchas veces el mismo trayecto entonces suele haber siempre comisionistas intentando venderte billetes de esa empresa con la que tienen acuerdo con un sobrecoste normalmente para ti pueden venderte billetes falsos así que ojo compra en la taquilla bueno y ahí si vas a la taquilla aprovecha para preguntar si tienes que pagar extras por el equipaje porque es súper frecuente que los conductores o porteadores intenten ganarse una propinilla con los extranjeros aduciendo que hay que pagar por las maletas o las mochilas en fin ojo también cuando te cobran en el autobús que puede pasar que no haya una taquilla así que bueno entérate antes de los precios que tendrías que pagar en autobuses también me contaban el otro día que unos chicos cuando iban a hacer escala en una ciudad para cambiar de autobús les vino alguien al bajar del autobús y les dijeron que no había más autobuses al destino hasta el día de mañana y que le ofrecieron pues un transporte privado para ir hasta allí pero claro se quedaron un poco moscas y tal y preguntando por unos con otros tal al final se enteraron de que no que había autobuses lo que pasa es que ese tipo bueno se lo había intentado colar la verdad y otras veces bueno te la cuelan por más precaución que pongas tú compras tu billete en la oficina con la compañía tal pero la sorpresa o bueno el timo llega cuando cuando el autobús no llega donde te esperabas donde habías comprado el billete aunque bueno Esther de Ruta Mundos que es la que nos cuenta la anécdota ya veréis que le supo ver lo positivo a todo el asunto pues nos pasó en Senegal que fuimos a esta gente de autobuses y compramos un billete y a las dos o tres horas de viaje pues el autobús dijo que ahí acababa su trayecto y ahí nos quedábamos y evidentemente no era nuestro destino entonces bueno pues ahí discutiendo bueno pasó un policía y bueno pues la verdad que en Senegal la verdad que es impactante pero son muy resolutivos y el policía pues paró el primer coche que pasó y allí nos metimos las tres con un señor que sabía hablar portugués y el hombre pues mira nos llevó hasta la estación de autobuses e incluso nos invitó a comer porque nos quedaba tiempo para coger el autobús vamos como un padre dos y ya por último para concluir la sección de transportes estaría en aquellas ocasiones en las que alquilamos un coche una moto una bicicleta aunque aunque ahí no suele ser tan grave pero muchas veces con los coches y con las motocicletas especialmente en este último en el sudeste asiático te cobran por daños que no estaban entonces tú devuelves ahí tu moto o tu coche sin rayaduras y a los días o meses te llega una factura así que haz fotos de todo al coger el vehículo y haz fotos de todo al devolverlo que se vean bien si tenía algún rayajo algún golpe algún tipo de de daño sobre todo a la carrocería para que no te pase lo que les pasó a Ana y Abel de Nomadas Traveling que es para asustarse a principios del año 2020 hicimos un viaje a Egipto y nuestro vuelo hizo escala en Beirut en Líbano entonces aprovechamos e hicimos un viaje por este pequeño país y alquilamos un coche en el aeropuerto bueno pues todo fue bien y visitamos los alumnos de Valbrecht visitamos Beirut la capital y bueno todo bien llegamos al aeropuerto devolvemos el coche intacto tal y cuando no habían entregado y todo hicimos el parte típico lo revisamos con el trabajador de la empresa de alquiler de coches y todo bien cual fue nuestra sorpresa que aproximadamente al mes nos llega un cargo de más de 400 euros diciendo que habíamos dejado o habíamos golpeado el coche y que esos eran los gastos de la factura para arreglarlo claro nosotros no hicimos ningún tipo de foto teníamos el parte que habíamos firmado nos falsificaron el parte nos mandaron fotos del vehículo dañado cosa que no lo habíamos conseguido nosotros y bueno y no nos quedó otra que pagar la factura porque es que no teníamos ninguna prueba como que no que el coche había sido entregado perfectamente bueno si teníamos el parte pero como lo había falsificado no tuvimos acción de reclamar en la compañía la verdad es que como decía al principio hay miles de categorías y miles de momentos en los que los turistas viajeros pues podemos ser susceptibles de ser timados ¿no? restaurantes hoteles es otra de las categorías en las que estas cosas pasan porque a quien no le han intentado cobrar de más cuando comía en un mercado callejero en esos puestos en los que no hay precios o que te hayan sacado una carta que claramente es para guiris bueno a mí desde luego vaya el otro día en Marruecos además me sacaron una carta o en un restaurante pedí la carta y me sacaron solo la del menú degustación entonces claro cuando dije no yo me voy porque no quiero comer tanto ahí ya me sacaron la otra carta ¿no? un timo muy sutil muy elegante muy tal pero que que bueno que al final intentan cobrarte más o venderte más de lo que tú de lo que tú quieres aunque bueno con los extras de lo que te ponen en la mesa que tú no has pedido y demás eso daría para otro programa aparte también los hoteles ¿no? es otro ámbito en el que bueno muchas veces nos pueden timar cambios en las reservas cambios de hoteles a otros de peor categoría comisiones a los taxistas que te llevan a los hoteles que acabas pagando tú de más en fin hay un montón de timos que no vamos a poder entrar pero si me gustaría contaros uno que nos pasó a Aiziar y a mí cuando viajamos por África estábamos en Mauritania llegando o queríamos llegar a un pequeño pueblo que se llamaba Chingeti y sucedió que el taxi compartido que nos llevó a nosotros al llegar al pueblo le dijimos vamos a la pensión no sé qué y el tipo dijo muy bien muy bien y nos llevó y nos bajamos y entramos en la casita eran casas de un piso todas de adobe muy sencillas sin ningún cartel pues creímos que nos había dejado en la pensión que le habíamos pedido de hecho nos acompañó o hizo las señas el taxista para que nos abrieran resulta que nos había llevado a otro hotel totalmente diferente a ver no teníamos reserva en el otro no perdimos el dinero y de hecho estuvimos súper bien tratados pero que nos dieron el timazo vaya nos dieron el cambiazo de un hotel por otro y cosa que nos enteramos por accidente al día siguiente porque como os decía allí los hoteles no tenían carteles en la puerta pero bueno mira pues a veces tienes que decir ole el ingenio y ole el arte que tienen esta gente a veces al timarnos lo que sí me gustaría es cerrar este episodio hablando de los timos con el cambio y es que como casi todos los timos suelen tener que ver con el dinero sacarte más dinero que deberías pagar pues claro muchos timos suceden con el cambio de divisa la verdad es que en ocasiones nos hacen el lío aplicando tipos de cambio muy bajos que no son los reales o a veces te cobran comisiones que no te habían dicho que iban a cobrar a mí me han intentado a veces dar menos billetes de los que deberían incluso a veces doblados para que tú los contaras y pareciera que estaban pero que luego realmente no estaban en el fajo o incluso alguno falso también aprovechando ahí el desconocimiento inicial que tienes de los billetes y las denominaciones así que bueno el consejo es que cuando vayas a cambiar dinero vayas sin prisa sabiendo bien el tipo de cambio que más o menos deberían cobrarte con el cálculo hecho de cuánto deberías recibir y todo revisarlo varias veces porque lo increíble es que a veces nos dan el cambiazo delante de nuestras narices como nos cuenta Bernat de Bernat por el mundo a mí me pasó en Bali y creo que debe pasar en muchos otros sitios y es que si ves que el cambio es muy pero que muy bueno sospecha básicamente la jugada que hacen es te dan el dinero te dan todo bien te dicen cuéntalo tú lo cuentas está perfecto el cambio que te tenían que dar y después ellos lo vuelven a contar y en ese momento es el momento en que sacan billetes de alguna forma saben hacerlo muy bien juegos de manos hay unos buenos magos y entonces después tú tienes que volver a contarlo y ya verás como falta dinero y cuando se lo dices dices no 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 y cuando ves que las has pillado ya te devuelven el dinero el tuyo que has dado antes y ellos se quedan el otro y ya está así que desconfía si el cambio es muy bueno y siempre revísalo delante suyo porque si te vas has perdido ya tu dinero aunque si este timo os parecía elaborado vais a alucinar con el siguiente que lleva a extremos insospechados le pasó a Pac Muñoz de Pac Goes To en algunas fronteras de Centroamérica aunque no descartaría que pasen muchos otros lugares también cruzando la frontera a Honduras cruzaba a Honduras y según crucé me vino un tipo para cambiar dinero yo tenía que pagar en su moneda el taxi el siguiente taxi me dijeron que tenía que cambiar y dije bueno pues cambio y fui en la misma frontera y en el cruce a uno que viene y dije oye te cambio que allí es como muy normal y nada y entonces sacó la calculadora y dijo ¿cuánto quieres? pues bueno 100 euros hizo la cuenta y según la hizo yo me quedé mirando y fue como oh vale y fui a darle los 100 euros y fue raro porque en ese momento justo estaba a 10 céntimos de euro era como una cuenta muy justa y como que mentalmente no me cuadró y me quedé así pensando y de repente dije espera saqué mi teléfono con la calculadora para hacer la misma cuenta una cuenta que era súper fácil pero me quedé bloqueado al verlo me lo hizo me dio la calculadora lo volví a hacer yo entonces toma toma y digo ah vale y aún así yo de esto de dudar de decir pero es que mentalmente no me sale y cuando me metí la mano al bolsillo cogí mi teléfono saqué el teléfono y era totalmente distinto y cuando levanté la cabeza el tipo iba corriendo para otro lado y tienen las calculadoras trucadas y bueno ahora que lo menciono las fronteras bueno es que si empezamos a hablar de fronteras y visados y posibles timos ahí también es que no pararíamos las fronteras que es que esos lugares ahí complicados que entras en un país nuevo que no sabes muy bien cómo funcionan siempre aparece gente para ayudarte intermediarios policías corruptos a veces en fin tremendo así que mucho ojo con las fronteras enteraros muy bien informaros bien previamente de cómo funciona no sólo el cruce de un país a otro sino una frontera en concreto porque a veces entre un país y otro hay varias fronteras y unas son bueno llevaderas o fáciles y otras son bastante complicadas pero también al loro cuando hagáis el trámite de vuestros visados cómodamente desde vuestra casa hay que andarse con ojo y fijaros si no lo que le pasó a Cristina de Logroño mi timo fue uno que creo que es bastante habitual en general para sacarme el visado para entrar en Sri Lanka me metí en una página en internet que pensaba que era la oficial pero era una página pirata me cobraron 80 euros por un visado que realmente costaba unos 12 o así porque la página esta imitaba a la oficial y bueno queridos amigos y amigas esto es todo ya os decíamos que hay decenas centenares de timos más de los que podríamos hablar pero harían que este podcast durara horas y queríamos dar unas pinceladas echarnos unas risas y también ser amenos y sobre todo instructivos para que evitar que en futuros viajes pues sufráis los que hemos sufrido otros viajeros en fin si has sufrido alguno y te animas a contarlo nos encantaría que lo hicieras hemos preparado una entrada en el blog de Yatiseguros ahí los podrías escribir en los comentarios o también si nos escuchas en iVoox ahí puedes dejar unos comentarios porque en Spotify o Apple Podcast o Podimos la verdad es una pena no se puede escribir no me gustaría despedirme sin recordarte la importancia de viajar con un buen seguro de viajes que te cubra los mil y un problemas que pueden surgir en cualquier aventura evidentemente los timos no te los cubriremos pero si multitud de otros percances más serios que suceden como accidentes problemas médicos hospitalizaciones por enfermedades accidentes robos en fin también me gustaría comentarte que hay un seguro adecuado para cada viaje y por eso para destinos en los que vivir mil y un aventuras solemos recomendar el IATI mochilero o el IATI estrella si quieres estar aún más tranquilo con los gastos médicos de hasta un millón de euros y los límites más elevados en todas las coberturas si te ha gustado el programa y aún no estás suscrito te animamos a hacerlo en tu plataforma de podcast habitual ya sea iVoox Spotify Apple Podcast para no perderte ningún otro programa y desde luego te agradeceremos mucho que nos dejes un comentario o una reseña del programa o que lo compartas entre quienes creas que lo pueden disfrutar si te ha parecido interesante y nada para cualquier cosa ya sabes que nos puedes encontrar en redes sociales como arroba IATI seguros o en iatiseguros.com te envío un saludo y nos escuchamos en el siguiente programa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!